Música Desde Campus AENOR hemos adquirido el compromiso de formar en nuevas profesiones, respondiendo a las necesidades del mercado de trabajo y por ello te presentamos el curso de agente de igualdad en la empresa. Esta formación está totalmente orientada a las necesidades estratégicas y del día a día de las organizaciones y se imparte por profesionales de primer nivel que ponen a su disposición su profundo conocimiento y su larga experiencia en la materia. El rol de agente de igualdad tiene la misión importante de liderar la estrategia de igualdad y no discriminación en la organización. Este rol lleva a cabo la gestión, la implementación, el seguimiento, la evaluación de toda esta estrategia, además es la encargada de la relación con las diferentes partes interesadas de las cuales debe conocer y gestionar sus necesidades y expectativas para integrarlas en dicha estrategia. Si quieres ser agente de igualdad o bien actualmente ya estás ocupando esta posición o similar en tu organización, este curso es para ti, ya que veremos, entre otros, cómo dar un buen cumplimiento a la legislación vigente en este tema, cómo mejorar la sostenibilidad de la organización desde el enfoque IEG, con foco en la S de Social, actuando responsablemente en materia de igualdad, diversidad e inclusión para la no discriminación y con todo ello contribuir a la Agenda 2030, concretamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 5 de Igualdad de Género, 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico, el 10 de Reducción de las Desigualdades y el 17 de Establecimiento de Alianzas. La igualdad de las empresas es estratégica y tú, con el curso AENOR de Agente de Igualdad, serás clave para contribuir al reto que tenemos todas las organizaciones con su integración y su gestión sostenible. Así que no lo dudes, te esperamos.